Hoy estamos en esta noche presente, es el Ramón el Ángel y el Joby al frente Hay gente de toda la gente que pensaba que esto era un juego, esto es para siempre Ay Dios, va el Ramón improvisando otra vez, checa el flow que trae, la neta está bien cabrón El Joby le pega a me todo A ver que sale, pienso las rimas, mientras muchisatiza Jalen que viejo canto y hasta que quede ceniza Ángela María estuvo bien maciza, tanto que hizo que me sintiera en suizo Un rap, un papá, acá de fondo en la ocasión, esto es real hip hop Por toda mi región, el gordito que miraba le salió bien astuto Vago con instinto, no de instituto Huele, huele a hierba que contagia mi mensaje, al poder de mis barras Lezara no me nago, en mi prepa no fui el mejor promedio Pero una nota no denota este gran ingenio Suena el beat, ando bien hit, con o sin fin Con toda la bola, tirándome un free No ser alusión, pero sin remarcar que lo voy a lograr Esto es más de imbo, solo a mover el cuello Con esta mi canción A mover el cuello, con cierta intención A mover el cuello, con mucha emoción Desde el primer día, gracias por la bendición A mover el cuello, con esta mi canción A mover el cuello, con cierta intención A mover el cuello, con mucha emoción Desde el primer día, gracias por la bendición Ya no hay nada nuevo pa' ver en la tele Mejor me salgo, a ver a que huele el olor Pa' mi olfato y al rato de inmediato Me echo un trago y me aviento un relato Tres años pasaron en vano La gente que me vio crecer Quieren ver rapear a este fulano Les deje claro y se lo reitero Soñar no cuesta caro cuando lo estás viviendo Con el barajas que juega la baraja Mientras yo improviso, el una se destapa Zagnazato, échate una con el banjo Rapeando los sueños de la de ser barrio Por allá está Robin en el regional De cora se los digo, se morro la va a lograr Pa' los que están desde el inicio Yo me despido, porque Mochi otro se va a forjar A mover el cuello Con esta mi canción A mover el cuello con cierta intención A mover el cuello Con mucha emoción Desde el primer día, gracias por la bendición A mover el cuello Con esta mi canción A mover el cuello con cierta intención A mover el cuello con mucha emoción Desde el primer día, gracias por la bendición David Kid se montó en el beat J.O.B. Tres años siguiendo en esto y no paramos Gracias a todos los que han apoyado A este loco De antemano muchas gracias Fernasacri Chihuis Robinacci Monchi Yo quiero fumar Quiero rapear Ando bien loco Y voy a improvisar Voy a soltar Rimas de más Nadie me puede parar Sigo avanzando